¿Qué cosas tiene la vida? A veces rega las flores y te clavan espinas Tan dulce eran tus besos Pero tan cruel tus sentimientos Estoy destrozado No pensaste en mi sufrimiento Nunca sentiste lo que yo siento ¿Por qué me fingiste amor? Si te hubiera sincerado Hoy no estaría derrotado Doblemente condenado Esclavizado a tu recuerdo Y sin poder borrarlo Doblemente condenado Te odio Como te amo Doblemente condenado Estoy sufriendo amarrado Al pensar en ti Te entregué en mi corazón Pero me hiciste tanto daño No será fácil superarlo No pensaste en mi sufrimiento Nunca sentiste lo que yo siento ¿Por qué me fingiste amor? Si te hubiera sincerado Hoy no estaría derrotado Doblemente condenado Doblemente condenado Te odio Te odio Como te amo Doblemente condenado Doblemente condenado No estoy sufriendo amarrado Al pensar en ti Te entregué en mi corazón Pero me hiciste tanto daño No será fácil superarlo Doblemente condenado Doblemente condenado Te odio Como te amo Doblemente condenado Doblemente condenado Doblemente condenado Estoy sufriendo amarrado Al pensar en ti Te entregué en mi corazón Pero me hiciste tanto daño No será fácil superarlo Doblemente condenado No será fácil superarlo No será fácil superarlo ¡Gracias!